Hey que peda amistades, yo soy Y que onda como están, espero estén Increíble y si no estaban increíble, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video Y se la van a pasar bomba Ameas, hola, bienvenidas a esta locación que creo que no les había tocado ver, mi cuarto Dispensan si se escucha un cagadero en el fondo, pero es mi gato que está jugando Y ni modo que le diga a mi hijo que no juegue, ni modo que no lo deje desarrollar sus actividades motrices Pues no, ¿verdad? Ustedes ya habrán visto el título del video y por lo que están viendo aquí, ya se podrán imaginar lo que vamos a hacer Me van a acompañar en una limpieza extrema de closet, así es Ameas Hace mucho hice una y era porque me iba a mudar, ahorita no me voy a volver a mudar, amigas, todavía Pero la verdad, amigas, ya me urgí a hacer una limpieza de closet porque siento que tengo muchísima ropa que ya no uso Aparte a mí me entretenen mucho ver los videos de limpiezas de closet, amigas Me acuerdo que veía los de la Rosy McMichael, los de la Pamela Robledo también me entretienen, o sea Y pues, amigas, si tengo que hacer limpieza de closet, ¿por qué no aprovechar, matar a dos pájaros de un tiro? Y también hago un video, amigas Si les interesa chismear conmigo porque seguro voy a traer un platicón, hacer limpieza de mi closet, ver qué tanta ropa voy a sacar, etcétera, etcétera Vengan Y acompáñenme en esta maravillosa aventura que va a ser andar de maricondos Ok, amigas Yo sé, amigas, que voy a sacar varias cosas que están bien padres Y aunque las Sammy me encanten esas prendas Pues nunca las usé, no son tanto mi estilo Y las compré porque me encantaron y dije, wow, qué cosa tan padre Pero nunca les saqué provecho, entonces, pues, ¿pa' qué tenerlas ahí haciendo bulto todavía, no? Ay, no le ando cambiándose a jugar aquí Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco racks diferentes de ropa Me voy a ir trayendo la ropa para acá Vamos a empezar, amigas ¡Woo! Qué emoción, hace mucho que quería hacer este video, la verdad, entonces sí me emociona Si la verdad yo soy pésimo organizándome Entonces, no es como que tengo de que varias secciones de que Aquí tengo estas prendas, acá tengo estas No, wey, aquí tengo lo que cupo ahí, acá tengo lo que cupo acá, etcétera, etcétera Pero bueno, primer lote de ropa aquí Es un lote muy variado, está muy variado aquí Todas esas primeras, amigas, nomás las voy a enseñar Pero en realidad son cosas que acabo de comprar hace poco Entonces, varias, todas estas cosas son de Sea Fears, amigas Esta marca me mamá, kawaii Que ya, nomás la usé para un video, amigas Y ya la manché de maquillaje, tengo que limpiarla Esta que usé en el último vlog que me vieron Esta ya las había enseñado en el último vlog, amigas Estas, todas las amo, todas se quedan por el momento Este también, hace poco lo presumí en mis historias, amigas Este está bien padre Es de una marca mexicana, se llama R7 Me lo acaban de dar hace poco, amigas Entonces, nomás la usé una vez para ir al cine No lo vuelto a usar Queda Shorts, amigas, son de Scoot De mis marcas favoritas también También los acabo de comprar Obviamente se quedan Dos cosas de las que ya veo que me voy a deshacer Las dos son de la misma marca TREAT Creo que este todavía tiene las etiquetas Este es como un top corset, amigas No, o sea Me sigue gustando mucho Pero cero mis vibras actuales Entonces, no Este es el que les digo Que todavía tiene las etiquetas y todo Esta, la de estas, no sé ni por qué lo compré Nomás como mangas, amigas Como un topcito así, más cortito Las mangas Y esto va abierto ¡SAMIAS! Pero ni el pelo usaría Entonces también se va Esta es una gabardina mega de arqueta Amigas Que compré en Mercado Libre hace mil años No sé si me la quedaré o no En lo que me sigo escribiendo la voy a dejar acá Es una falda igual de trip Tiene un moño aquí que yo le hice y le cosí Les voy a ser honesto Les voy a ser honesto En este punto de mi vida Ya no me veo usando faldas de este largo O sea, sí me voy a usar faldas De hecho, pues ahorita traigo faldas mías Faldas así de cortas ya no me veo usando Pero Pero estas Con unos pantalones abajo y así Me, así las usaría De hecho, esta falda la usé hace poco a poco Por un evento de diablo que fui Esta playerota de Opening Ceremony En el que la compré Ya no existe esta marca La de Opening Ceremony Entonces siento que Me la tengo que quedar, obviamente Este vestido de Sea Fears Nomás lo uso una vez a mi as Para tomarme unas pics Que subí a Instagram y así No me veo usándolo otra vez La verdad O sea, en este punto de mi vida Igual Yo creo que no usaría vestidos Estoy mintiendo Si usaré vestidos Pero por ejemplo, ¿cómo es? Este sí me lo voy a quedar Es un vestido Que es como que no más grandote Son varias playeras Ahí está mega Igual con pantalones abajo Siento que ese top ya Ya vio todo lo que tenía que dar conmigo Lo acabo de ver De usar hace poco Para grabar un consultorio del amor Pero aparte de eso Tenía mil sin usarlo Jors de tabloncitos Que parecen falda Mega se quedan El Hardy A estos sí los uso a mi as Estos sí me gustan Entonces mega se quedan Esta creo que sí le voy a decir Adiós a mi as Esta es una chamarra Levi's Edición de Price Los botones Son de arcoiris a mi as Por ahí se ve Este es un tono de mezclilla Que jamás uso a mi as Bye Voy súper bien Saque y saque cosas ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Jemes Estos nomás son unos shorts Dickies Los amo Amigas igual Les voy avisando Que o sea Tal vez cuando estén viendo este video Van a estar de que ¿Qué? ¿Ceilors no tiene playeras? ¿O qué? Tengo muchísimas playeras Amigas De hecho Miren Les enseñé una foto De todas mis playeras de anime Que siento que aparece puesto La friki plaza Esa foto Pero las playeras no las cuelgo Porque esas las uso de que Para ir al jean Para salir de que Al super O cosas así Entonces esas las guardo De que dobladitas No las tengo que colgar Y las que cuelgo Son como más playeras Para salir O tops Entonces ajá Playeras vamos a ignorar Por este video Faldita De Sea Fierce No me veo usando faldas De este largo Pero Esta falda me gusta mucho Y siento que esta se ve muy perrona Con pantalones abajo también Si Esta si la puedo seguir sacando provecho Otra faldita de tablones Se queda Misa blanca que compré hace poco Se queda Playera de Scoot Que es de mis playeras favoritas También se queda Amigas Esto es de verdad Que yo sé que Todos tenemos esas prendas Amigas Que compramos Y usamos Y usamos Y usamos Y decimos Wey Que buena compra También puerto Les toca alabarse Pero vean Son unos pantalonsotes Les inserto alguna foto De cuando los he usado Y así Se ven padrísimos Amigas Y can amigas Luego las imágenes Como de memes De unos pantalonsotes Que se usaban antes Como en los noventas Creo No me acuerdo Que año exactamente La marca se llama Jinko Amigas Son de esta marca Los amo Los amo Los uso muchísimo Woody de Sea Fierce La amo Tiene alitas atrás Mega Este me duele El corazón Dejarlo ir Porque está Bien padre Pero jamás lo voy a usar Amigas Aquí tiene la etiqueta Todavía Nunca lo usé Un vestidón Con un castillo Bien padre Es un vestidón O sea Está bien largo Entonces no sé Si se alcanza A ver bien Todo el estampado Amigas Lo amo Está bien padre Pero no es para mí O sea Siento que lo usaría Para estalear a alguien O yo que sé Pero yo No lo usaría Este como Era vestido De la Virgen de Guadalupe Se me ha quedado No sé Si me veo usándolo todavía Es como una playera Larga Vestido Que trae como Corseto Y creo que nomás lo usé Una vez Pero no sé si lo volvería a usar Pero es que me gusta mucho Tal vez le dé otra oportunidad Suétera mía De Chovitz De Scoot Lo amo Mega se queda Esos pantalones Tengo una relación Amor-odio Con ellos Los amo Pero no uso el color No los uso por el color Siento que si fueran negros Los usaría muchísimo Ustedes han pintado ropa Con el tinte ese Del caballito Creen que si uso caballito Para pintar estos Queden padres Queden bien Pantalones Levi's amigas Los he usado La neta no Yo sí me gustan mucho Y siento que no los he usado Por lo mismo que tenía Tan atascado El closet amigas Entonces Siento que Estas de esas prendas Que tal vez Si veo más seguido Si lo usaría más Entonces Estos se quedan Cosas que me duele sacar Porque igual Me maman Este set de Scoot amigas Nomás luce una vez Una vez cuando Andaba en Nueva York Cambiabas Es este topsito amigas Con Esta falda Está padrísimo Está padrísimo Y está bien caro La neta No me de usándolo Yo creo Que esto también Se va Esa también amigas De Sea Fears No se me ve bien No se Sabes amigas Nunca Nunca la usé Entonces ya Se están deteniendo amigas Porque siento que Este video va a estar Bien largo Ya que termine Voy a colgar toda la ropa De la que me voy a deshacer acá La neta no sé Amigas Que hacer con ella Porque La neta Hay varias prendas Que están muy padres De las que me voy a deshacer Y que si me salieron De que no me salieron Tan baratas Tal vez si me gustaría Venderlas a mi as O sea lo venderían Re barato la verdad Pero pues mínimo Para sentir que no perdí tanto Sabes Este top de Scoot Lo amo a mi as Bien padre Se me queda Esta cosa para la lluvia De Pearl K Mega Lo sigo me usando Y también lo compré Hace mil años Mega se queda No te puedes llamar Rockerito mexicano Si no tienes nada De la marca Monster Este suéter igual No lo compré Hace tanto Lo amo Mega Esta playera de aerosol Mega Muy cómoda Hasta coqueta El Seafirce También les sacado provecho Miras esta también Entonces esta también se queda Ah Esta es una falda negra De Tanamachi Nomás de tablones Creo que nunca he salido Usándola nomás la falda Pero si la he usado ya Varias veces Desde que la falda Y un pantalón abajo Y se ve bien padre No sé que tiene esta falda Porque se me hace muy cool Pero nunca lo usé Jamás Y con esta si tengo De que Un chingo de años Entonces Güey Se va Esto Esta media folclórico Es Es mi chal de la virgen Ay yo lo amo O sea Cuando hace frío Miras Me pongo esto Y es como una cobijota Güey Lo amo O sea Hace mucho que no lo uso Porque pues estaba haciendo un calorón Pero para épocas de frío Miras No hombre Imagíname amigas Con esta cosa encima Y de que En el sillón Y con un cafecito Así de que A gusto amigas A gusto Esos pantalones Son de Trip Megalara Croft O yo que sé Pero tengo otros pantalones de Trip Que uso más Desde que los compré Nomás los he usado una vez Entonces Sí amigas Creo que estos Ni al caso que me los quede Esta hoodie De los Looney Tunes Del demonio de Tasmania La tengo desde que estaba Creo que en primaria Como era un niño todo gordito De que Me apretaba en la panza Y todo amigas Bájate de ahí amigas Salte Ay no amigas Siempre tengo cerradas la puerta de aquí Porque o sea Los cajones de ropa Donde guardo las playeras Y así amigas Se abren fácil Y así Y como que al gato Le gusta meterse Y güey Una vez se metió Y no sé cómo Chingados Pero se metió Por un hoyito De los cajones Y estaba En la parte de atrás Del mueble Y no hay forma Humana De acceder ahí Estuve literalmente Como una hora Sentado Para poder sacarlo Y el gato De que Miau Miau Y yo de que Hijo de tu Pues tú solo Te metiste ahí Pero lo logré sacar Y no salió lastimado Pero ay no Migas que estrés Entonces Oye desde que Cada vez que se mete Estoy de que Sí esa se queda La quiero mucho Esta falda la amo Amigas Es decir Tengo rato sin usarla Pero siento que Tengo rato sin usarla Porque hubo Una rachita Güey Donde lo usé De que como Todas las semanas Como por dos meses Seguidos Entonces ajá Hay cosas que luego Dejo usar un rato Porque luego ya Aparece caricatura De tanto que las uso Pero sí me gustan Estas dos cosas Que les digo Que no sé si me voy a quedar O no Güey ya O sea Siento que si la dudo Tanto y así es Porque en realidad Ni siquiera las vi usar ¿Saben? ¿Cómo es lo que dice Maricondo? ¿Te brinda felicidad? Preguntas De Maricondo ¿Satisfacen mis necesidades? ¿Lo utilizo ahora? ¿Qué función Tiene en mi vida ahora? Ay se me hace que Sanisolas de Maricondo Pero bueno Terminamos con la primera sección Amias Veo aquí Mucha variedad Y color Y siento que Para cuando termine El poco color que ven Se va a desaparecer Esta falda yo la hice Hace poco Y esta La amo Si La hice con Mil playeras Que compré En el show pop Y Güey La amo Está Mega cómoda Está perrona Metalera como yo Se mega queda Cueter de Scoot Del Reef De Death Note Se mega queda Esta es como una hoodie Amigas que tiene De que literal Piquitos y así Para salir No me acuerdo si la llegué a usar Y ya tengo el rato con ella Pero si la usé para grabar Pero si No Pero si me gusta esta Y aparte no tengo nada de rayas Así como esta Entonces Si Chamarrita de Sea Fears No hombre Esta si la he sacado un chingo de provecho Esta la amo Topcito de Sea Fears Que era blanco Pero lo lavé con toda mi ropa negra Me valió Y salió gris Me gusta Si lo seguí usando Pudi Levi's Amo Estos son unos shorts amigas Les hice un moñito Les hice un moñito Y se lo jose ahí Y si los he estado usando bastante Entonces Mega se queden también Creo que de aquí no voy a sacar Casi nada La neta Esta también la compré hace poco Es una chamarrita adidas Tiene cuerdocitos a los lados Mega Coqueta Coqueta Se queda Seifuku de látex amigas O sea No hay mucho que hacer con él De que pa'l diario Y así Pero Si lo he usando lo mínimo Para unas pics O algo Lo amo Mega se queda Amigas Esta chamarra de Sea Fears Creo que Si grabé cuando la pedí Tiene un corazoncito aquí Está mega cute Aparte cuando está cerrada Tiene un corazón aquí en medio Güey Es mega cute La amo La amo Nunca la usé amigas Desde que la compré Y ya la compré El diciembre Antepasado Ni una vez la usé amigas Me tengo que despedir Porque yo No le puedo sacar el provecho Que se le podría sacar Mis judí favoritas De La tienda De los materias fecales Con un crucifijo De una catedral De Italia ¿Sabe qué? Sabe güey Pero está mega mamalona Esta judía ¿A poco no? Cuando recién compré esta Dije Cuando recién compré esta Y la vi Dije Ay sino que no la voy a usar tanto Me sorprendí amigas Si la he usado Varias veces Varias veces Y si creo que Si la seguiré usando Entonces se queda Esta playerota larga De Scoot La amo también Con cositas de anime Y esta también es de Scoot Creo que Esta fue de las primeras cosas Que compré de Scoot Las dos las amo Las dos las uso Mega De Scoot amigas Los mega amo Hoodie de conejito De Sea Fears De Hatsune Miku La amo también Amigas creo que Se nota que Lo que más me Lo que más batallo Para dejar ir Son hoodies ¿No? Si Lo que más batallo Para dejar ir Son hoodies Pero es que amo las hoodies Amigas Amo las hoodies Ok Este si me puedo deshacer Es un vestido amigas Que nomás usé una vez Es de una marca de Guadalajara Que se llama Taki Terror Hace Que me lo regalaron Y si lo llegué a presumir Dice Lucifer amigas No sé si Se va a alcanzar a notar Con las luces Mono Mono Pero no para mí Playerita valenciaga Me la tengo que quedar amigas Estos jeans amigas Aunque son igual Como de mezclilla clara Estos si los uso Porque están enormes Esta me la acaban de regalar Hace poco a aerosol Me gusta bastante Entonces también se queda Estos son unos shirts Igual de Tanamachi La misma marca de una de las faldas Que les enseñé Estos shirts me gustan Pero si están demasiado cortos Siento que Entre más alto Más alta estás Más cortos De tener los shorts O las faldas Y así Amigas Imagínense Este short está minúsculo Y yo que mido casi dos metros No wey O sea También toca hacerse de estos Esta hoodie de Sea Fierce También la he usado muchísimo Este suéter de calaca También se queda Un cuello de tortuga Sin nada Todos tenemos que tener Un cuello de tortuga negro Amigas Siento Esta tiene la etiqueta todavía Porque nunca la usé Esta chamarra de Trip Tiene estos Candaditos Y así Está muy cool Pero nunca la usé Adiós Esto es shorts Levi Dice que les pintaran Una calaca Me ve muy buen detrás Con estos shorts Entonces Por eso los amo Me ve a traer más ropa Se viene Varias cosas interesantes Otra cosa que me gustó Muchísimo Amigas Cuando la compré Y nunca la usé Te voy a tirar la etiqueta Este vestido De Sea Fierce No Nah No Se va Esta hoodie es de aerosol Esta hoodie Como le he sacado provecho Y todavía me veo Me va usando Entonces nada Se queda Los pants de Kikillo Pues el estampado Está bien padre Amigas Tengo un rato sin usarlos Pero es que Amigas Ahora que los estoy viendo No recuerdo La última vez Que los había visto En mi closet Pero eso si me maman No Se quedan Se quedan Otra cosa que me quedo Esta batita De Sea Fierce A veces amigas De que cuando estoy De que en momentos relax Con una mascarilla Esta batita nomás Un cigarrito Aunque ahorita estoy sin fumar Pero ajá Mega amigas Dos pantalones de Trip Que si uso bastante amigas Ahí se ven las calacas Mega se quedan Ok Esta también se va amigas Esta es Como he sacado cosas de Trip amigas Es una hoodie Pero tiene los hombros descubiertos Y es una como hoodie crop top Linda linda Me sigue gustando Pero no me lo usaría ya Creen que si he sacado Bastante ropa O muy poquita Yo siento que estoy sacando Un chingo de ropa eh Este me lo hicieron Para el video de Bella Cosa No me veo Usándolo pronto Entonces Este suéter es de Trip Lo compré hace poco Y lo amo Tanto me gustó este suéter amigas Que lo compré así de rayas Y lo compré en negro nomás Este también lo compré hace poco amigas Y me gusta Se me hace mega cute El cuellito amigas Se me queda Amo La amo Pero ojalá fuera negra Para que lo usara más Es igual de Sea Fierce O sea Vean amigas Está padrísima Me voy a deshacer de ella Hasta que saquen La misma Pero en negro Amigas Esta falda Es como falda Pero con tela de pants Me gustó mucho el concepto Pero por el color Nunca lo he usado Me gusta mucho Que tiene como ese detalle De cruces y así Nunca lo usé Todas también se va Esta está padre Porque tiene Esto aquí abajo Ay pero amigas O sea Esta falda originalmente Tenía argollas En todo esto Güey Caminaba Y parecía Ubicar los fariseos Parecía fariseo Así Parecía que tenía cascabeles O yo que sé Un ruilero Con cada paso Con esta pinche falda Le quité las argollas Amigas Me valió El suéter de Nana De Scoot Ay ni modo que me deshaga de él Lo amo Se me queda Esto amigas Lo compré Porque se unió A hacer unas fotos Y al final Como que se canceló todo No sé Y la verdad No he encontrado Otra situación en mi vida Donde lo podría usar Siento que es una pieza Muy editorial Digamos Siento que alguien Le podría sacar más provecho Pasando unas fotos padres Con esto Entonces También se va Vamos por la siguiente sección De ropa Wow amigas Justo en esa zona Donde saqué Estas últimas prendas Ahora hay mil más espacio Me encantó Vamos excelente Vamos muy bien amigas Estos son unos pantalones De Scoot Me los compré Para mi cumpleaños De el año pasado Se ven así amigas Si no me equivoco Una de las Blackpink Incluso sus ojos La verdad Me gustan mucho Se mega Quedan a uno Este es un traje Que compré Que son tres piezas A ver Este traje Lo usé En año nuevo Del año pasado Y lo usé también Porque fui a los Elliot Que es el pantalón El saco Y una faldita Que va arriba Del pantalón Que es como tableada Y así Amigas Lo amo Creo que esta es la cosa O sea Creo que este set O sea De este traje Es la cosa Más cara De ropa Que me he comprado Lo voy a seguir usando Hasta que ya De que se esté Deshaciendo Y se esté cayendo Todo a pedazos A este abrigo de aerosol Creo que es mi abrigo favorito Vamos Se mega queda Esta chamarra de Levi's Amigas Como a diferencia De la otra del principio Que nunca la usaba Por ese tono de mezclilla Esta si la he usado Y esta la amo Esta también es De la colección de Halloween Tiene al Frankenstein atrás Mega La amo Se mega queda Ok Creo que este si se puede Paldita Así nomás De mezclilla Este de Dila Brand No lo uso tanto Pero lo amo Y me lo voy a quedar Porque cada vez que lo uso Me veo mega chichón Parezco la Titanic Con esta madre Entonces Este lo dejo ir Amigas Amigas Esta es mi chamarra De cuero favorita Es una chamarrota Y esta la compré En una segunda En Nueva York Amigas Si pongo esa voz Es porque yo sé Que suena mega ridículo Lo que estoy diciendo Pero ajá Y esta me ha sacado De tanto apuro Amigas Esta falda Pants De Cifirs La amo Usado tanto ahorita Porque si da un calorón Con esta Pero está bien padre Se queda Amigas Esto también Es de esas cosas Como les dije De los pantalonsotes Que les enseñé hace rato Que esas cosas Que compras Y dices Wow Que buena compra Que inteligente Fui a comprar esa madre Este Kilt O sea O falda escocesa Como sea Años y años Que tengo con esta Y la sigo usando Y la sigo sacando jugo Esta una vez Me la pidió un stylist Y se la puso Bad Bunny Amigas No le puedes hacer de esta Si esta Bad Bunny La usó Creo que esta la compré La primera vez que fui a Los Ángeles En una segunda Esta si que chinga su madre Es una hoodie crop De Dolls Kill Uy amigas Igual la primera vez Que fui a Los Ángeles La compré Ni acaso No la usaría ya Es mi falda Es mi falda de bruja favorita Que igual Amigas Esta tengo mil Sin usarla Pero porque con esta falda También estoy en esa etapa Que les digo De que hubo un rato Que la usé tanto y tanto Que parecía caricatura Que siento que tengo que Darme un descanso de ella Porque ya estaba haciendo una relación Tóxica Pero la amo Y sé que la voy a seguir usando Entonces se queda Esta se queda Nomás porque me da coraje Porque me salió bien cara Entonces se queda Este abrigo Creo que es de Jaden London Muy padre Siento Pero cero yo amigas Yo ya Colores neón Ni de pedo En su tiempo Les saqué mucho provecho Entonces Este abrigo amigas Rojo Tampoco me lo sabré Esta también se va Está bien puerco Este si lo tengo que llevar A la tintorería No me veo usando Un abrigo Rosa Necesariamente En este punto de mi vida Así que A la tintorería Y luego A Oteona Este es un abrigo De Hello Kitty amigas Este Mega se queda Aparte de que es negro De Kitty Obviamente se queda Esta falda también es de Trip En su momento Si la llegué a usar Varias veces Hace mil años Que no la uso Y esta si no me veo Usándola pronto Este también creo que se va a ir Pero Me voy a comprar otro igual Pero ahí les va O sea Es este vestido De bodega slasher Lo amo amigas Está bien padre Ahorita con mi estilo Y en este punto de mi vida No me veo usándolo Así nomás Pero me veo usándolo Como con una playera O con un suéter abajo Cosas así Pero la verdad Este vestido Es de que lo compré Me aprieta mucho de acá Como que me quise ver Muy flaca Y debí haber pedido Una talla más grande Entonces ajá Siento que como me queda Muy apretado aquí No me serviría Para hacer layering No podría ponerme Otra prenda abajo Porque estaría De que Muriéndome Entonces yo creo Que voy a dejar Y de este Y después me voy a comprar Otro igual Pero en la talla más grande Como para poder usarlo Con más cosas abajo Ay amigas Esto se los llegué a enseñar antes Este lo hice yo Cuando estaba en la Cuando estaba en la uni No sé De que está manchado aquí Para una colección De caballero Y la inspiración Era Barragán El arquitecto Me fue muy bien Amigas Cuando hice este No me puedo expir De él Amigas No le podría decir adiós No más por el recuerdo Entonces Si me lo voy a quedar Lindo recuerdos De cuando estaba en la uni Amigas Se ve un bultote De toda la ropa Que he sacado Wow Ahora te van a ver Y ya no más falta Un último rack Por fin Ya lo último Un grito de las que siguen Aquí en el video Otro abrigo de peluche negro Pero este Aparte de que igual Está manchado Tiene una calaca Amigas Lo amo Negro Con una calaca Obviamente se queda Y este lo compré Igual lo compré En una tienda rockera En Nueva York Amigas Otra hoodie Se queda Amigas Esta es una hoodie Amigas De Trip A este también Le he sacado Bastante provecho Y si me veo Usando la una Entonces también se queda Otra hoodie Pero esta hoodie Es de persona normal Amigas Porque esta no tiene Estampado Ni nada Entonces no más negra Y tiene cierre Amigas Entonces necesito Una hoodie de cierre Si me siento normal Si me siento alterno Y ya Y está la hoodie De si me siento kawai Amigas Que esta si también Le he sacado bastante provecho Esta es la hoodie De si me siento kawai Y esta es de C-Fierce La amo También la uso bastante Entonces Todas estas se quedan Ahí está chamarra Amigas Igual la amo Es una puffer jacket Wey Cuando hace frío Le saco un chingo de provecho Entonces también La uso bastante Esta chamarrita No hace sport También La uso bastante Se queda Aquí estoy viendo Puras cosas Que no voy a quedar Que cosas veo Y ya sé que voy a sacar Estos pantalones Amigas Los compré Hace mil años Le saqué Mil provecho Pero pues ajá Ya no me veo Usando Unos pantalones Morados eléctrico Se van Se queda Hablando de nuevo De cosas que he comprado Y que sé que voy a seguir Usando por años Y que ya llevo años Usando Y bla bla Esta falda de idas Amigas La amo Pants de la Miku Y unos pants De Scoot Ajá Luego se quedan Los los uso Pantalones negros Con una mica Laca Mira Claro que se quedan Y luego también Estos jeans amigas Los amo Que igual Aunque sean de este azul Que no es un azul Que uso tanto Los amo Porque güey Vean Están Larguísimos O sea Esto está Larguísimo Pero están así de largos Porque hace que Pones Se ve así como que Todo hecho bola abajo Y se ven muy padres Esto si les he sacado Un chingo De provecho Mira Una hoodie Sin mangas De Scoot Que también he usado Bastante Se queda Queda Se queda Se va Se mega Queda Se va Otra cosa amigas Que jamás le quité La etiqueta Porque nunca usé Este correcente corazón Tessy Fierce Pues se va Estas dos chamarras O sea La verdad No es como que las uso tanto Pero me las quedo Nomás porque ambas Se las robé a mi papá Ay A la mano de mi papá Hoy es cumpleaños De una de mis hermanas Y no le he hablado Le voy a llamar Se va Esto si se quedan Y amigas Pues ya O sea Sigue viendo un chingo De ropa aquí amigas Pero porque esto Era lo de dos racks Voy a acomodar Todo esto Y después voy a colgar De todo lo que me voy a despedir Para que vean Que si solté Varias cosas amigas Si solté Varias cosas Pues amigas No se que opinan Ustedes Yo siento Que si fue una Limpieza De closet Bastante Fructuosa Siento que si Se sacuerta Cosa Y ahorita que estaba Viendo a acomodar Todo amigas Se siente amigas Ya la diferencia Del espacio Y así Entonces ¿Qué es amigas? ¿Qué opinaron? ¿Creen que lo hice bien? ¿Creen que lo hice mal? ¿Creen que lo hice decente? Pero lo pude haber hecho mejor? Creo que con esta ropa Tengo que ver qué hacer Siento que una parte Se puede donar Otra parte tal vez Si puede ir a un bazar Que por el momento Nomás voy a dejar Este rack Así En la sala Con toda esta ropa Y cuando me vengan A visitar amigos Yo es que Ay si Agarra lo que te guste Es lo que siempre Termino haciendo amigas Cuando saco ropa Y así Primero les enseño A mis amigos O quien me visite De que Wey tengo ropa Que ya no uso ¿No quieres ver? La neta Nunca falta Quien se lleve algo Con eso terminamos La limpieza Y pues nada amigas Espero Se hayan entretenido Viendo esta gran Limpieza De closetes Igual y a ustedes Las motiva amigas Tal vez amigas Ustedes también tienen Un chingo de ropa En la que deberían De deshacerse Y que nomás No sueltan Amigas Me despido amigas Ahorita tengo que grabar Otro video Tengo que sacar esto De aquí Y volver a acomodar Mi cuarto Porque tuve que dejar Mi cuarto Ese un desmadre Para poder meter Todas las luces La cámara Y así No olviden Suscribirse A este canal Y activar Esa maravillosa Campanita de notificaciones Para que les llegue Una notificación Cada vez que Sailor O sea Yo suba un novio A su canal Y pues nada amigas Procedo a despedirme Espero tengan Un bonito día Una bonita vida Y recuerden Que Sailor Fagles Ama A todos Arigatuuu Vaya amigas Cuídense Mucho Un beso Bye Bye